proteger. Después de haber dormido en 10 centímetros de cama, mereces lo mejor todos los días. Mereces esa untada de la lechera en tus hot cakes. La lechera, lo que te mereces. Yo lo puedo todo, o sea, mírame qué más puedes pedir. Si ese taco de lengua te cayó pesado, los nuevos sabores de sal de uvas picot te ayudan a aliviarte de eso que te cae pesado al instante. Sal de uvas picot, ayuda a aliviar la indigestión y pesadez.